Este loco necesita una nena así como tú. Muy bien, nos vamos rápidamente a Punta del Este. Se encuentra Camila con Morena, sí, Rial, a quien le damos la bienvenida. Estamos contigo, Bella. Así es, chicos, como les comentaba, Morena estaba ya con nosotros antes de la tanda Metacharla por acá. Bueno, More, bienvenida a Punta del Este. ¿Llegaste hace poquitos días? Sí, Cami, llegué hace dos días, así que nada, estamos muy contentos acá. ¿Qué te gusta hacer cuando venís a Punta? ¿Sos de vacacionar con familia? ¿Con quién viniste? Ahora vine con, sí, en familia. Vine, bueno, con unos amigos, con mi marido y mi hijo. No venía hace un montón a Punta, hace como 7, 8 años. Pero nada, sí, es re lindo, me encanta. ¿Y cómo es esta vida de hacer vacaciones también con un bebé? ¿Podés dormir mucho o se despierta? Se despierta, pero es buenito, no molesta para nada. No podemos sacarlo mucho porque está haciendo bastante frío a veces y bueno, pero por ahora estamos tranquilos. Ahora los días lindos ya llegarán. ¿Te gusta ir a la playa? Sí, me gusta ir a la playa. A él también le encanta el agua, a Fran, pero bueno, no podemos hacer frío. Y aparte, bueno, viste que con todos los cuidados del sol también hay que tener un poco más de cuidado con las horas. Bueno, amor, el año pasado te lanzaste como cantante, empezaste en el mundo de la música. Me comentabas que sacaste un par de canciones y que tuviste algunos shows. ¿Cómo te lleva esa vida musical? No, bien, tranqui. O sea, nunca me puse las pilas al 100%, por eso es que tampoco avancé en nada. Pero bueno, ahora nada, vinimos a Montevideo porque yo tenía que hablar con un productor que bueno, todavía no se puede decir el nombre ni nada, pero estamos en tratativas. La idea es trabajar con un productor uruguayo. La idea es trabajar con un productor uruguayo, sí, tal cual. ¿Y que te hagan las canciones o te gusta formar parte también de esa composición, de la producción? Y yo creo que, o sea, entre todos vamos a sacar algo bueno. Bueno, obviamente siempre voy a escuchar a él, que es el que sabe, pero después de ahí podría llegar a opinar, capaz que en algunas cosas. ¿Cómo te definís como mamá? Y mira, yo estoy hasta el tiempo, con Facu, los dos estamos al tiempo con Fran. Obviamente es prueba y error, es como nosotros somos chicos, tenemos los dos 20 años, por ende somos muy chicos y bueno, pero... Y bueno, disfrutando acá un poco. ¿Sos de escuchar los consejos? ¿Sos de escuchar, por ejemplo, no sé, los consejos de tu familia? ¿Tenés gente que te ayude, tus amigas? No, no, nada. Estamos, nosotros somos tres en la familia, Facundo, Francesco y yo. Después, el resto, sí, o sea, no los escucho, la verdad. O sea, la crianza de mi hijo es mía y de Facundo. No me gusta que se metan, la verdad, no. No me gusta que opinen o que me estén diciendo qué tengo que hacer o qué tengo que dejar de hacer con mi hijo. Cada uno cría a su hijo como cada uno le parece que va a estar bien. Yo creo que así es con todo, ¿no? Y más allá de, bueno, de la crianza te reconciliaste con tu padre. Sí, hasta ahí no más. No, tampoco estamos en el... En un momento excelente, no, no. Estaba todo bien, pero bueno, ese va a volver a Francesco. ¿Crees que con el correr del tiempo eso va a mejorar o como que vos ya estás determinante con eso? Él está determinante, la verdad. Y yo, obviamente, siempre voy a estar dolida con todas las cosas que han pasado. Pero bueno, es cuestión de ver qué onda. Bueno, y tu relación con Facundo, sí, se da para adelante, se está llevando bien. Está acá, lo vemos atrás de cámara con el mate. Sí, está ahí. No, sí, con Facundo nos estamos llevando re bien. Bueno, hemos tenido peleas, pero creo que es la vida también. Y bueno, de cada una de las peleas se aprende. Así que, nada, estamos muy contentos. En este 2020, aparte de seguir con la música, ¿te gustaría hacer algo más? ¿O te gustaría incursionar en algo más? Por ahora, la música, pero bueno, nada, no descarto tampoco la posibilidad de estudiar alguna carrera, pero bueno, no me divierte mucho tampoco. ¿Pero sabes algo que te gustaría estudiar o tenés así alguna idea, alguna vocación? Capaz que quería estudiar abogada, pero es muy larga y me da un poco de fiega. Todavía por eso no la quiero empezar. Muchísimas gracias, More. Bueno, y ahora vas a tener unos días lindos en Punta del Este, así que aprovechá para disfrutar, para pasarla bien, que se va a ir un poco este viento y van a volver los días lindos. Ojalá que vuelvan los días lindos, pero sí, nada, estamos muy contentos acá. Gracias, Camila. Seguramente te estemos viendo entonces por Uruguay, ya sea haciendo canciones, presentando shows, de vacaciones. Sí, obvio, obvio. Voy a venir más seguido, sí, me encanta Uruguay a mí. Entonces te tendremos pronto con nuevas novedades. Sí, obvio. Muchas gracias. De nada. Bueno, chicos, seguimos con ustedes y nosotras nos reencontramos mañana. Un beso, bueno, muchísimas gracias a Morena. Un beso grande para ti, Cami. Hasta mañana. Muy bien, un beso a Morena.